Música Dentro de todo ese programa navideño que tenemos en Teclo Solidario lo que buscamos es que ningún niño desde el principio se quede sin su regalo de papá nuevo, de rey. Por lo tanto, sí quisiera darles las gracias a todos ustedes por esta colaboración y del Ayuntamiento de Santiago Alteide, esperamos que disfruten con este acto que se ha organizado esta tarde para que puedan disfrutar también de los pequeños de nuestros municipios y sobre todo reiterarle las gracias al municipio de Santiago Alteide que siempre en este acto solidario suele cobrar muchísimo. Gracias a todos y buenas tardes. Con todos ustedes, ¡Clau! 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 Vamos a ver, yo no le he dicho ya que no se puede bailar. ¿No se puede bailar? No, no se puede bailar. ¿Aquí tampoco? Aquí tampoco, no, no. Oh, si son malos, eh ¿Y por qué son malos? Es que me ha quitado la música Claro, es que tiene que continuar la función A ver, atención por favor Porque en esta tarde de hoy Todos vamos a ser Niños y niñas Levante la mano a los niños y a las niñas, por favor Ay, no, no me he explicado bien yo Ay, no En esta tarde de hoy No me lo bajen ahora En esta tarde de hoy Todos Somos niños y niñas Levante la mano a los niños y a las niñas La señora que está aguantándose la barbilla Ya levante la mano también que es niña o niña Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros Disfrutando a la familia aquí Bueno, atención porque ahora necesito Le doy de aquí de todos los chiquitinos A ver Que levante la mano a todos los chiquitinos A ver, la niña, por ejemplo La niña es tonta Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis La levantó es ella, eh A ver, por ejemplo Los más chiquitines que hay por aquí A ver, que levante la mano A ver, por ejemplo Una chiquitina El chiquitín Muy bien De la cámara Bien También 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 Muy bien Muy bien Atención Atención porque esto ya es increíble Necesito Que me enseñen las manos A ver, tú me enseñen las manos Cha, 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 cha Tengo una gallina Cacarea O no Sí o no Vale, vale Ya la número Esto es verdad Espera, espera Que estamos trayendo Tengo una gallina Cacarea o no cacarea Le preguntas Porque a ti Te gusta la que cacarea Entonces tú dices Cacarea ¿Te la compras? Te la vendo Venga Una, dos y tres Tengo una gallina Cacarea o no cacarea Sí Cacarea 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 Que la compras Un aplauso para ellos por favor Claro que sí, vamos Cacarea está de esto Cacarea Aunque lo que no saben ellos Es que lo difícil viene a continuación Porque hay que hacer La conversación Tengo una gallina Versión Tata, 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 tata Mudo Una, dos y tres Tengo una gallina ¿Cómo se sapete? No Ah, eso es una pulga Bien Vamos a ver Preparado Tengo una gallina Versión Tata, tata, tata Una, dos y tres Tengo una gallina ¿Caca-ca-ca-ca-carías o no ca-ca-ca-carías? Sí, 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 ca-ca-carías era. ¡Aplausos, por favor, para ellos! ¡Tengo una gallina! ¡Versión! ¡Cabreado! ¡Una, dos, tres! ¡Tengo una gallina! ¡Es cabreado! ¡Cabreado! ¡Ala, la bola, la ballera! ¡Buenos, ya, ya! ¡Es que la gente no entiende, yo solo mira lo que no entiende, lo que está haciendo! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Tengo una gallina! ¡Más! ¡No, no, hombre! ¡Hay que cabrearse, más! Bueno, cuando tú te enfadas, que tiene la garganta mala, tú nunca se enfadas. ¡Una, dos, tres! ¡Tengo una gallina! ¡Cacarea o no, cacarea! ¡Sí, cacarea! ¡Usted la compra! ¡Ya la vendo! ¡Ya está! Y por último, para ellos, que yo creo que lo están haciendo muy bien, Johnny, Jonathan y no, 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 yo no sé qué más son Johnny. ¡Tengo una gallina! ¡Tengo una gallina! ¡Está con fuerza! ¡Tengo una gallina! ¡Tengo una gallina! ¡Versión! ¡Sutil! ¡Una, dos, tres! ¡Tengo una gallina! ¡Tengo una gallina! ¡Sí! ¡Que sí, que me aplaudí, que no! ¡Un aplauso para ellos! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta, dos, tres! ¡Hasta, dos, tres! ¡Ya está, dos, tres! ¡Ya está, dos, tres! ¡Cacarea o no, cacarea! Pfff, cacarean. Pfff, es que cacarean mucho. Pues estoy en contra. Aplausos para ellos cuatro, por favor, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Ponte aquí, mirándola a ellos. Y tú, tienes que mirar para el frente fijamente. Vale. Eso. Agregando fuerte, así. Entreλά. Các gira, mi compañero. Tendré. Explicit ağabó. Ponte aquí, mirándola a busquen. Pele, tú. Pele, tú y tú. Pele, tú. Tendré. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Bueno! Echete un poco para atrás Para atrás, para atrás No, para allá, para atrás Eso, para acá ¡Así! Y estirete un poco más ¡Muy bien! Bueno, ahora cuando suene La música Yo voy a decir ¡Luces! ¡Cámara! Y todos los presentes Todos los chicos y las chicas Tienen que decir ¡ACCIÓN! ¡Vale! Vamos a hacer una prueba ¡Luce cámara! ¡No! ¡No! ¡No, fuerte! ¡Luce cámara! ¡No! ¡Muy bien! Y cuando diga acción Ustedes se van a hacer así Para arriba y para abajo ¡Vale! ¡Ahora no, después! Y todos los presentes Levanta la mano para arriba A ver, vamos a hacer un ensayo Todos, venga Con la mano arriba Coge el fondo así Y lo mueve de un lado Para el otro Como diciendo La diosa chanquete ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Ahora no, después! ¡Preparado! Y tú mira para el frente ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Hace aquí! ¡Pensarte una cosa importante! ¡A ver! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos preparados! ¡Todos! ¡Atención! ¡Luce! ¡Cámara! ¡Cantaron! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Súbete el abdomen! ¡Déjame llevarlo! ¡Déjame llevarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuertes aplausos también! ¡Yaya, Sole! ¡Damos la bienvenida a Andrea Humber y Bárbara Quintero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué sentir y qué gozar? No podrás esperar a vivir Esta noche vendrá Y otra sombra era la sombra Incluso para sentir Es que a ti volvía Y otra sombra No podrás esperar a vivir Y otra sombra Y otra sombra Y otra sombra En el amor y yo Resentido Y otra sombra Y otra sombra Sin embargo la madre de Simba La reina Sarabi Prudentemente envió a Zazul Para que cuidara de los dos jóvenes Menuda fe Ir de paseo con Zazul No era precisamente lo que Simba había pensado Mientras Zazul estuviera con ellos No podrían ni acercarse a la frontera norte Nala Quería saber cuál era el secreto de Simba La verdad ¿A dónde vas? Los misterios elefantes Eso sí que era emocionante Nala no podía creer ¡Caray! Simba y Nala se preguntaban Cómo despistar a Zazul Decidieron juntarse entre la hierba Y esperar Zazul Que no se había dado cuenta Siguió volando Cuando estaba lo suficientemente lejos Simba y Nala Corrieron en dirección contra Genial Ha funcionado Le despistamos Sí Soy un genio Oye genio Yo he tenido la idea Sí Pero yo lo hice todo ¿Conmigo? Sin darse cuenta Se internaron en el territorio prohibido Es aquí Investigado Aquel era un sitio muy extraño Todo oscuro y silencioso Había una espesa niebla gris Que no les dejaba ver bien Vaya Pone los pelos de punta Sí ¿No te parece genial? Podemos meternos en un buen lío No lo sé Siguieron caminando por una pendiente Ninguno de los dos hablaba Estaban boquiabiertos Enfrente de ellos se levantaba una enorme montaña de... Huesos de elefante Sin airada Decidieron internarse en una cueva para investigar En ese momento Apareció el Zazu Les había encontrado Ni hablar Lo único que vais a averiguar es cómo salir de este lugar Estamos demasiado lejos de las fronteras del reino Y en estos momentos corremos todos un gran peligro De entre la espesa niebla Surgieron tres figuras amenazadoras Eran las hienas Los enemigos mortales de los leones Sin banala y Zazu Estaban en un buen lío Las tres hienas les rodeaban Vaya, 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 Bansai ¿Pero qué tenemos aquí? No lo sé, Shensi ¿Tú qué crees? Zazu temblaba de miedo Sin vainala también Justo lo que pensaba Un trío de intrusos Sin vainala Comenzaron a correr Tenían que encontrar la salida Las tres hienas se dieron cuenta Fue una terrible persecución Afortunadamente sin vaina Encontraron un escondite ¿Es despistados? Creo que sí ¿Dónde está Zazu? Pobre Zazu Las tres hienas se lo habían capturado El pequeño Simba se arregló Y se enfrentó a las tres fieras ¡Meteos con alguien de vuestro tamaño! Aquella sí que tenía gracia Un cachorro de león Osaba hacerles fe Las hienas se partieron de risa Una de ellas le dijo a Simba En toro de burla ¡Como tú! Menudo rugida de fiera Detrás de Simba Apareció Mufasa su padre La risa de las hienas se congeló en sus obras Mufasa estaba furioso Atacó las hienas Y estas desapareceron muertas de miedo Mufasa sacó a los dos cachorros y a Zazu De aquel tenebroso lugar Quienes lugares infames Carentes de toda mi virtud Erodiadas por mi talento e ingenuo Mi reino llegará a su plenitud Ya sé que no sois muy despiertos No podéis abandonar sin error Oíd mi canción muy atentos Lo habrá un momento mejor Tenéis el instinto adrojado No oléis a carroña real Os hablo de un reino ordenado Si falláis será vuestro final Preparad vuestro olfato de hienas Pronto habrá novedades aquí Se acaba una era La nueva os espera ¿Por qué no pedes el maestro? Oíd al maestro Ya sé que es odioso Mas soy generoso Y yo siempre devuelvo un favor La injusticia soy todo un león ¡Pepaos! Ya estamos preparados Bien, estaremos preparados Para que... Para la muerte del rey Está enfermo Idiotas me mataremos Sí, sí, también ¡Excelente! Aquí está tu hija rey ¡No, no, no! ¡Idiotas! Sí, habla un rey ¿Qué ha escrito yo? Yo seré el rey Apoyadme Y jamás volveréis a pasarme ¡Sí, habla un rey ¡Haboyadme! 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 Y el tiempo es sentirse a los lados Por el rey que provoca temor Cuidado en pequeño detalle Ser fieles o serán peor Tenéis un futuro todo Si no olvidáis quién manda aquí ¡Más quiero que quede bien claro! ¡No haréis un bocado sin mí! Preparad vuestro hombre de estado Preparad vuestro risa moral Ser meticulosos Y muy carcelosos Seréis mi venganza Mi gran esperanza ¡Ay, absoluto! Amado y astuto De mi honor yo soy yo ¡Ese trono es mi gran ambición! ¡Preparad! ¡Ese trono es mi gran ambición! ¡Preparad! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Vaya fuerza tiene Mufasa! ¡No podrás acercarme durante una semana! ¡No tiene nafia, eh! De pronto, de entre las uñas surgió el malvado Scar. Estaba muy enfadado con las Tres Lienas porque su plan había fracasado. Os ofrecía esos cachorros en una bandeja de pirata y ni siquiera habéis logrado eliminarlos. Bueno, no estaban exactamente solos, ¿sabes Scar? ¿Qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Mantar a Mufasa? ¡Precisamente! Las Tres Lienas dejaron de comerte. ¿Qué había dicho Scar? ¿Matar a Rey? Scar les explicó su idea. Si mataban a Mufasa y a Simba, el Scar sería el nuevo rey. Y las Lienas compartirían con él el poder. Estas aceptaron de buen grado. Ahora, sólo había que esperar una buena ocasión para ejecutar su maleo al plan. La día siguiente, Scar se llevó de paseo a Simba. Cuando ya estaban bastante alejados, Scar le dijo al pequeño Simba. Espera, que tu padre tiene una maravillosa sorpresa para ti. ¡Oh! ¿Y qué es? Si te lo dijera, no sería una sorpresa. Scar se fue, dejando allí a Simba. El cachorrillo estaba con un paciente. Le encantaban las sorpresas, pero no podía imaginarse cuál sería éste. Scar, con ayuda de las sienas, y sin que se diera cuenta a Simba, que provocó una enorme estandida de luz. Simba escuchó un estruendo lejano, miró el lejos, y vio una enorme nube de polvo que se levantaba en el horizonte. ¡No Ya! Ay Mis Mis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenme! Solo el eco de su propia voz le contestó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué dirá tu madre! El cachorro estaba muy asustado. Era como si escarle echara de culpa. Simba se sentía muy confuso. ¿Qué voy a hacer? Oye, Simba. Oye. ¡Ay, mamá! Simbela! Sí, oh, Simbela, mamá. Oye, mamá. Simbela! Sí, oh, Simbela, mamá. ¡Ay, mamá! Tuve que visión, Simbela! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Para ella y también para la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal Chir, la Escuela Municipal LGD y la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Y la tecnificación de Luther King. ¡Buenas tardes! Para los niños más desfavorecidos del municipio y que en estas fechas tan especiales no se queden sin ningún juguete. Por mi parte simplemente quiero agradecer la colaboración que ha tenido no solo todos los monitores del complejo deportivo y la dinamización municipal, también evidentemente todos sus padres que han querido participar de esta gara solidaria. ¡Suscríbete al canal!